Fue prohibido en Consejo de Seguridad el tránsito de motocicletas con parrillero desde el sábado 10 de marzo a las 6 de la tarde hasta el lunes 13 de marzo a las 6 de la mañana. Esta decisión no fue bien recibida por el personero municipal Gustavo de la Osa. Bueno, el Ministerio Público en conjunto y esta personalidad municipal ha sido muy insistente en que las restricciones a las libertades individuales deben responder a criterios y a altes de proporcionalidad. O sea, una medida que restringe el parrillero es una medida que debe ser razonable, proporcional y efectivamente debe ser proporcional. En estos momentos creemos que la medida que están tomando no responde realmente a estos criterios. Luego hemos rechazado totalmente la medida. Agregó que esta medida fue tomada por las autoridades cuando en la ciudad no existe un riesgo de alteraciones de orden público para las elecciones. Pues se ha manifestado es que a través de las motocicletas se han cometido una serie de delitos en los últimos tiempos, pero sabemos bien que en Barranco Armeja ni siquiera en los momentos en donde existía una convulsión profunda del orden público, esta restricción se daba. Luego creemos que en estos momentos no es oportuno y es de proporcional prohibir el parrillero en nuestra ciudad. Por su parte, el mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito, también se pronunció sobre la medida del no parrillero. En esta se habla de la restricción del parrillero, más no de la motocicleta. Se trae a cotación el fin de semana anterior, de acuerdo al informe que nos presentó Policía Judicial, en el cual manifiestan ellos que el fin de semana anterior a las elecciones se presentaron un número de incidentes de delitos aproximadamente 17, en el cual tuvo incurrencia, injerencia la motocicleta como medio de locomoción para la comisión de estos hechos punibles. Se toma como referencia el fin de semana después de las elecciones y también, pues hay a cotación, unos hechos delictivos. El no uso del celular dentro de los puestos de votación y la no propaganda política a las afueras de los mismos también están dentro de las medidas tomadas en las últimas horas.